¡Partieron! Tercero, Huitrapuji. Van a entrar a tierra derecha, cuarto lugar por fuera, Trokin. Filipus Maurus al cuarto y Mr. Santi, por los palos al quinto lugar. Sexto quedó Trokin, séptimo rellano, octavo para Chantal, noveno Chocurei. En el último festivita pasaron los 300. Huitrapuji, por los palos, va igualando. Filipus Maurus avanza por el centro, cuatro casi iguales con Quietito y con Chinita Faz. Filipus Maurus queda en el primer lugar, el segundo para Huitrapuji. El que por los palos trata de igualar a la línea. El puntero por fuera, Chinita Faz, al segundo lugar. Filipus Maurus, tres cuartos cuerpos y gana Filipus Maurus. Segundo para Chinita Faz, el tercero Huitrapuji. Cuarto Mr. Santi, quinto Chantal, sexto Trokin, séptimo Chocurei. El octavo Quietito, noveno Hornillano. En el último festivita.